Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre la prevención. ¿Cuántos tipos de prevención hay? ¿Y qué consiste la prevención primaria, la prevención secundaria? ¿Cómo podemos anticiparnos precisamente a que los sucesos negativos como accidentes vayan a pasar en nuestro hogar ahora en esta temporada de vacaciones? Bueno, pues hay que tener en mente no solamente un pensamiento negativo de que todo nos va a pasar, todo lo malo, pero sí tener en mente los riesgos cuando estemos en casa con nuestros hijos que ahora pues están más tiempo ahí y sobre todo sin un programa de actividades. Entonces los niños generan sus propias actividades y muchas veces no están conscientes de los riesgos. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la prevención. ¿De dónde viene la palabra prevención? ¿No? Acción y efecto de prevenir, ¿no? Dice el diccionario. Bueno, pues ¿qué significa todo esto? También hablaremos sobre cómo prevenir enfermedades en el futuro. ¿No? ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra alimentación para después poder enfrentar pues aquellas situaciones propias de la vida? Recordemos que en la vida todo es cambio, transformación y nadie pues es inmune a tener una vida completamente exenta de enfermedades. Eventualmente podemos enfermar porque el cuerpo humano así es, es enfermable. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para enfrentar las enfermedades en el futuro? El programa va a estar interesante, así es que si usted tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, háganosla saber y comuníquese aquí a los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, nuestra página web www.zona3.mx y nuestra cuenta de correo, zonasaludable.mx. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, Gabriel en la producción, Alonso como asistente, Omar en los controles técnicos y Laurita Hermosillo teniendo todas sus amables llamadas. Pues esta mañana para hablar de estos temas, como siempre, temas interesantes que nos sirvan, que sean prácticos, que los podamos llevar a nuestra vida diaria. Quiero agradecer su presencia aquí en el programa, la doctora Elvia Jiménez, que pues nos preparó datos importantes, interesantes, estadísticas, de lo que significa la prevención. Elvia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Feliz, feliz de estar sana y salva, como dicen por ahí, después de la tormenta que cayó. ¿Cómo te fue ayer? Anoche me fue muy bien, afortunadamente. Y bueno, pues hablando de la prevención, de lo que es anticiparte a algún daño, ya sea físico, psicológico, moral, etcétera, etcétera. Pues yo creo que la prevención, como te comentaba, está en cada paso de nuestra vida, desde que estás en el hogar hasta que sales, basta que caiga una tormenta para que tú escuches en diferentes medios de comunicación. Lo importante es que salgas con tu automóvil, como debe de ser, que si está la tormenta muy fuerte hay que orillarte, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, la prevención tiene mucho que ver para nuestra seguridad y para nuestra integridad. Anticipar las causas. Exactamente. Pensar, ¿qué es lo que tapa las alcantarillas? También. ¿Basura? Sí. Fíjate que la gente ya es como parte de este inconsciente colectivo. Las gentes que fuman, van en el carro y tiran la colilla a la calle. O tiran la colilla, salen por la ventana y lo tiran a la calle. ¿Qué pensarán esas personas? Que alguien llegará a barrer sus colillas. Entonces, el número de colillas por fumadores al día, ¿no tapará? ¿No servirá también las alcantarillas? Fíjate que alguna vez vi una caricatura precisamente en relación a todas las colillas. Y es lo que decían, a ver, si juntáramos todas las colillas que arrojan los automovilistas, porque también hay que ver que los automovilistas juegan un papel importante, y los peatones cuando están fumando, bueno, era impresionante la montaña que se juntaba. Y tú, como tú dices, hay una incultura, hay una inconsciencia en donde tú puedes decir como fumador, que no es nuestro caso, supongo, no sé si tú fumes, yo tampoco, afortunadamente, pero dices tú, bueno, ¿qué es una colilla? Una colilla significa mucho. Súmalos millones de personas que fuman, simplemente. Ahora, si fumamos o si fumáramos, dices, bueno, pues este es mi cigarro, lo pongo en el cenicero del carro, lo apago, y a la hora que salga o llegue a mi casa, quito el cenicero, lo pongo en una bolsa y lo tiro a la basura. O te esperas, ¿no?, a encontrar. ¿Por qué es tan fácil ver la manita del conductor por afuera de la ventana y a la hora que el cigarro ya está acabando, nomás le hacemos así? Le hacemos, ¿no? Le hace. Bueno, sí. Cuidado, porque esto es lo que tapa precisamente las alcantarillas. Eso es lo que tapa las alcantarillas. Y muchas basuras más. Claro, y que se te hace muy fácil, y hablando de tabaquismo y hablando de enfermedades prevenibles, pues tenemos precisamente el cáncer de pulmón, que a mí realmente sí me aterra pensar que, a pesar de todas las campañas para evitar un daño como podría ser, no nada más el cáncer, infisema pulmonar, etcétera, etcétera, la gente sigue fumando. Y me comentaba precisamente un compañero de aquí mismo, de aquí, de Promomedios, que fuma, y que fue a... Ya ves que ahora en las cajetillas hay una imagen, como dicen, una imagen habla más que mil palabras, en donde te muestran un cáncer de boca, en las encías, bueno, y son imágenes realmente que te impresionan. Sí, son fuertes. Y comentando, pues, con el chico que atendía, dice, bueno, dice, es que mira, yo ya opté por voltear todas las cajetillas para que no me entretengan, porque empiezan, no, es que es como cartitas, es que esa ya la tengo, esa imagen ya la tengo. Entonces, no incide para nada en una conciencia que te permita ver que tarde o temprano, o tú vas a provocar cáncer, que es lo más grave, en los no fumadores. En los fumadores pasivos. En los fumadores pasivos, y que lamentablemente se da mucho en el hogar, en donde no hay ninguna restricción, y que debería de haber la restricción por parte de los padres, si yo no fumo delante de mis hijos. Porque yo, me ha tocado ver que se sale en el área de fumar, pero están rodeados de niños, en un restaurante, por ejemplo. Y están, todos los niños están aspirando ese humo que necesariamente te va a causar el cáncer pulmonar. Y como un dato que encontré por ahí, 165 mexicanos mueren cada día por enfermedades provocadas por el cigarro. 165 muertes diarias. Sí, diarias, diarias. Por enfermedades ocasionadas por el cigarro. Sí, definitivamente. Y bueno, yo fui fumadora, rápidamente te lo digo antes de irnos al corte, y sí vivía en un estado de inconsciencia, porque si hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, no fumo un solo cigarro, ¿eh? Y sí, al final de tu vida, o tarde o temprano, sí te lo cobra. Porque si yo te puedo decir, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero mi capacidad pulmonar sí está disminuida. Entonces, bueno, es como una alerta, una invitación, a que ustedes investiguen, a que sean conscientes, a que vean el dejar el cigarro como un beneficio, porque no lo ven así, costo-beneficio, cuánto gastan en una cajetilla de cigarros, y cuánto van a ahorrar por no estar alguna vez en su vida internados, porque ya no pueden respirar. Exactamente, al final de nuestros días, y a veces más pronto, ¿no? Exacto, que al final puede ser a los 35, 40, 45, al final a los 110 años, no, no, espérame tantito, ¿verdad? Ahí es donde se va a gastar mucho dinero, porque se va a tener que atender ese problema, que generalmente, como dice el doctor Morgan, oncólogo, dice, el cáncer lo compramos. Las personas que tienen cáncer pulmonar generalmente van a la tienda y lo compran.